Fue incautada en Restrepo, en el Valle, una vereda que se llama Vereda Silencio, 183 kilos, precisamente a partir del componente antinarcótico de la operación Cóndor. Se llega a este sitio con junglas, estaba siendo ya listada para salir en horas de la madrugada mañana, a la primera luz del día, hacia Costa Rica, con tanques auxiliares de combustible. Es una avioneta pequeña, que es una modalidad que está utilizando el Clan del Golfo por los controles tan importantes de nuestra Armada Nacional, del Ejército y todo el componente de inteligencia y de policía judicial de la Policía Nacional en el Udabá. No solamente lo están haciendo el Clan del Golfo entre Chocó, El Valle y Tumaco, estamos viendo también un incremento de ellos por los controles, reitero, en el Nube de Paramillo, la persecución que en este momento tenemos contra Chiquito Mal, en la Guatira y en el Nube de Santana. Producto de ese efecto del globo, como lo indicamos ahorita, es que se da esa persecución. Pertenecía al ala de Xiomas, con instrucción clara de Chiquito Mal.